hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy les diremos cómo acceder a las funciones ocultas del sistema mat con onyx empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien onyx es uno de los software que más está causando revuelo en lo que vienen a ser los dispositivos mac y es que con onyx podemos tener acceso a una gran cantidad de herramientas que nos permiten hacer ciertas cosas que de forma nativa no podríamos hacer en nuestra mano ok como que podemos hacer con onyx bueno podemos hacer procesos de limpieza de reconstrucción de archivos podemos acceder a funciones como tal de automatización y además mis amigos podemos ajustar ciertos parámetros de lo que viene a ser nuestra mano entonces lo único que hay que hacer es tener onyx con ustedes y van a tener en la parte de arriba la opción de mantenimiento limpieza automatización utilidades que también es muy importante y parámetros ok cada vez que se paren sobre una de ellas se va a desplegar una lista como esta que les va a permitir a ustedes acceder a esas funciones ocultas ok fíjense por ejemplo en el apartado de automatización podemos tener limpiezas automatizadas que están vinculadas a lo que es la limpieza de la memoria caché a lo que es la memoria de fuentes es decir las tipografías que descargamos al navegador al sistema general de caché e incluso a lo que viene a ser el basurero o la papelera ok también se pueden hacer reconstrucciones que ya se los habían mencionado anteriormente y evidentemente ustedes pueden ir seleccionando según lo que ustedes quieran ok ahora en general a través de estas opciones que les va a permitir a ustedes tener onyx les recomiendo que tengan cuidado para que no seleccionen algo que a ustedes no les convenga realmente y luego tengan problemas ok por ejemplo dentro del apartado de cuantificaciones dentro de la opción de parámetros van a tener la oportunidad como tal de hacer un hackeo al 2 esto si ustedes son programadores les puede beneficiar mucho hablamos de hackeo en el buen sentido de la palabra pero si no saben de programación y se ponen a mover esto pueden tener problemas dentro de su mano ok por eso es que les digo que tengan cuidado entonces para acceder a las funciones ocultas recuerden que pueden ingresar a lo que es el apartado de cuantificaciones o parámetros pueden ingresar al apartado de utilidades o beneficios que en inglés se conoce como utilities puede ingresar al apartado de limpieza y de automatización ok entonces cada uno les va a permitir llegar a ciertas funciones ocultas dependiendo de los de selección bien apoyarnos con un like suscribirse al canal de youtube y activo la campanita de notificaciones bye bye